Oiga, ¿y de la gente de qué vive aquí? Pues de la tala del monte, pero tenemos aprovechamiento, un permiso que nos van marcando por pausas. Tiene un ingeniero y marca los que están plagados o donde está muy tupido, pues él es el que viene a orientarnos y a ir pues a matar. Sí, aquí a nuestro pueblo, el gobierno yo pienso que le ha inyectado muy pocos recursos. Todo el tiempo dicen, no, pues dejen de talar, pero no nos ponen a hacer otra cosa como le digo. O sea, si hubiera trabajo a otro lado, incluso cuando llegan proyectos de brechas, de podas, nosotros vamos, nosotros subimos a trabajar todo eso porque nos conviene. Así le hacemos una brecha a nuestro bosque y en un caso de incendio no se nos acaba. Pero no muy poco, últimamente, que será unos 8 o 10 años no han llegado proyectos de esos.